¿También? ¿Quién le echó una moneda de dos varos al cocodrilo? ¿Qué codos? Son puras de peso. Pero imagínate quién se mete a sacarlas. Bien gigante. Está gigantísimo. Esta madre de esta ranta se traga el perro. ¿Quieres traer una moneda en el lomo? Hay un chingo ahí. ¿La trae en el lomo? Ya sé que trae en el lomo.